¡Hey si pudimos mamili! ¡Qué locura hermano! ¡Mil perros! ¡Ah Karen! Bien Karen, mil perros papi, ya estamos cansados pero la alegría que tiene nuestro corazón porque ya vamos a entregar estos mil perros a mil personitas de la calle, ¿cierto el Will? Mil un perros, el mil uno, el mil uno ahí está, pero bueno todos nos ayudan, muchas gracias Leonel muchas gracias a todos, en serio, esto no había sido posible sin ustedes y obviamente sin Dios, ¿no? Gloria a Dios, queda acá no familia, es la primera vez que hago esto ¡Y empezó esto! ¡Sí, sí! ¡Acá le damos los perritos, las taseosas! Estalló uniendo pero no importa familia, somos unos guerreros, unos guerreros, sí, ¿cierto Andrés? Todo es una bendición, ¿cierto bro? ¡Uh! ¡Bendición! ¡Bendición! ¡Bendición, sí! Juan le gastó mil perros, family, lloviéndonos, lloviendo con sol, sin sol, con luz, sin luz pero hoy mil personitas se van a acostar sin hambre, señores, así es Juan le gasto mil perros, necesita acá en su madre, señores, así es Juan le gasto, ¿no? Juan le gasto, recién las taseosas Juan le gasto, cuarentena, cuál es el dinero, lo gasto, cuarentena y las taseñas Juan le gasto, cuarentena y las taseñas, luego, las taseñas, luego, las taseñas, luego, las taseñas con la salud, cuarentena, ya he le gasto, están tratando de ser más